¿Sabías qué? Hugo Sigman, empresario argentino y fundador del Grupo Insur, es conocido por su destacada labor en el ámbito de la investigación médica y farmacéutica en América Latina. A través de su empresa, ha impulsado numerosos proyectos relacionados con la salud y la innovación científica. Además, ha establecido alianzas estratégicas con importantes instituciones académicas y científicas, así como con organismos gubernamentales, para fomentar el desarrollo de medicamentos y tratamientos innovadores. Su enfoque ha estado en áreas como la oncología, la neurociencia, la salud mental y las enfermedades infecciosas, entre otras. También ha estado involucrado en otras áreas, como la producción de alimentos, la energía renovable y la educación. Su visión empresarial ha trascendido los límites convencionales y su enfoque en la innovación y el impacto social ha dejado una huella significativa en el ámbito empresarial y científico de Latinoamérica.